¡Muchas gracias! ¡Sac! 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 ¡Caica! La rey que está bien caliente Y por eso que la gente Aida también y la canta Y aida también y la canta La rey que está bien caliente Y por eso que la gente Aida también y la canta ¡Caica! ¡Caica! La rey que está bien caliente Y por eso que la gente Aida también y la canta Y aida también y la canta La rey que está bien caliente Y por eso que la gente Aida también y la canta La rey que está bien caliente Y aida también y la canta Y aida también y la canta Vamos a bailar, voy a cantar a fuego, vamos a bailar Esa lógica me modero, parece que me quede mojar Esa lógica me modero, parece que me quede mojar A mi te distrae a mi te juro, no sé si a lo mejor No sé si a lo mejor, no sé si a lo mejor No sé si a lo mejor, no sé si a lo mejor A mi te distrae 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 a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!